¡Suscríbete al canal! Encantada. Las antiguas amigas de mi marido son mis amigas. Bueno, tampoco tan antigua. Un placer, querida. Así que estás casado, ¿eh? ¿Quién le iba a decir? Enhorabuena a los dos. Ya era hora de que alguien te hiciera sentar la cabeza. Bueno, nos vemos más tarde por el hotel. Claro. Tienes muchas cosas que contarme. Sí, querida. Mira. Tú sí que tienes muchas cosas que contarme, querido. ¿Qué quieres decir? Así que ahora se llama así. Antigua amiga. Laura, por favor. Clara es una... Es una amiga con la que tuve una pequeña relación, pero de eso hace mucho. Apenas éramos unos críos. Javier, que ha visto cómo te mira. Laura, por favor, no digas tonterías. Clara no me mira de ninguna manera. Ella es una mujer casada. Y yo también estoy casado. ¿No fue eso lo que dijo el cura? ¿Eh? Me habré equivocado. Sí, sin pelotas. Sí, sí. Hay que mejorar la técnica, pero... Está así sin nada, sin pelotas. Podrías intentarlo otra vez. ¡Qué divertido! Una reunión de antiguos amigos. Cariño, estábamos hablando de ese deporte, el tenis. Parece ser que es muy elegante. Clara me está explicando en qué consiste. Ella ya lo ha jugado. Bueno, eso dice. Te encantaría, Laura. ¿Tú crees? Hay que perseguir pelotas. A ella le encanta. Bueno, quiero decir que practica ese deporte en la hierba y... Bueno, detrás de una reci con una especie de... Raqueta. Con una raqueta. Se ha puesto muy de moda en Barcelona. Yo no la creo. ¿Alguien persiguiendo una pelota con una especie de sartén en la mano en la hierba? Pero Javier, por favor, qué bruto eres. Si además seguro que tú no has practicado deporte en tu vida, ¿a qué no? ¿Javier? Oye, querida, ¿por qué no cenas esta noche con nosotros? Sí, será divertido. Además, no podemos dejarla que cene sola en el hotel. ¿Verdad, ratoncito? Claro, me parece perfecto. Sí. Eres muy amable. Gracias por la invitación. Pues hasta la cena, entonces. Será un verdadero placer. Gracias por invitarla a la cena, cariño. Ha sido un gran detalle por tu parte. Sabes que me gusta ser agradable con tus amistades. Aunque esta chica sea una descarada que le encanta perseguir pelotas, a mí no me la da. Laura, ¿estás equivocada? No. Has visto cómo te miraba. Está claro que sigue sintiendo algo por ti. Y esta noche te lo voy a demostrar. ¿Qué vas a hacer? Esta noche cena para tres. ¿Nos vamos a divertir? Pues Javier me ha hablado muy bien de ti. ¿Seguro? Porque yo solo le he oído hablar bien de sí mismo. Pero es que el matrimonio cambia mucho a las personas. ¿Verdad, mi amor? ¿El matrimonio? Sí. Sí, sí. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Bueno, yo estoy encantado. Ahora Javier se lo habla de formar una familia. Dice que ha llegado el momento de ser responsable. La responsabilidad está bien, pero... A veces me da miedo que eso te parezca aburrido. ¿Aburrido? No. No, no, no. Aburrido no es, creo yo. No sé, es que el ámbito conyugal a veces puede resultar demasiado cerrado. ¿No te parece? Últimamente he estado pensando mucho en ello. ¿En qué cariño? En si sería mejor que la vida en pareja fuese menos excluyente. ¿No te parece, ratoncito? Bueno, no sé, no. Eso... Eso no puede ser malo, claro que no. Pero, Javier... Sí, 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 sí. Claro, el matrimonio... El matrimonio me ha cambiado mucho. Yo... Se acabaron las tonterías. ¿Te ocurre algo, querida? ¿A mí? No. ¿Y a ti, Javier? A mí, a mí, no. No, no. Todo parece que va muy bien. Bueno, de momento va bien. La cena está exquisita, la... la compañía es inmejorable. ¿Y tú como mujer, Clara, qué opinas de lo que estoy diciendo? ¿No crees que el matrimonio debería ser algo más... abierto, por así decir? Eh... no. ¿No? No me encuentro muy bien. Creo que voy a retirarme. ¡Ay, no! Con lo bien que lo estábamos pasando. La noche promete. Disculpadme, una indisposición. Si necesitas algo, yo soy enfermera. No te preocupes. Perdón. Perdona, deja que te limpie. ¿Qué vas a limpiar tú, vieja amiga? Yo nada, si yo solo... Laura, por favor, ha sido un accidente, nada más. No saquemos las cosas de aquí. Si ya... Se me limpio yo y aquí se acabó el problema. Javier, tenemos que hablar. No, 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 siento que no puedes estar. Javier, tenemos que hablar. Lo nuestro no puede ser. ¿Hay algo que nos hable? Precisamente por eso ella es muy celosa y lo mejor es que no te encuentre aquí. Tu mujer se me ha insinuado. ¿Qué? Sí, en la cena. Al principio pensé que eras tú. ¿Yo? Te estabas insinuando tú a mí. Solo quería que dejaras de tocarme. ¿Yo? Y era Laura, Laura, era ella. Lo sabía. ¿Ves cómo esta mujer es una... fresca? No, no, no. Javier, di algo. Si yo no he hecho nada. ¡Esta bruja! ¡Esta bruja! ¡Esta bruja! ¡Esta bruja! ¡Esta bruja, por favor! ¡Esta bruja! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ven aquí! Te lo dije. Sabía que esa mujer estaba detrás de ti. No ha parado hasta que no te ha bajado en los pantalones. ¡Qué vergüenza! En nuestra propia habitación. No ha parado hasta que no me separe con nuestra. No. 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 Gracias.